Una persona que figuraba como uno de los más buscados en el Cesar fue capturado en Nobsa, Boyacá. Se trata de Erwin Alejandro Rojas Aconcha, quien era requerido por la justicia por diferentes delitos. Erwin Alejandro Rojas Aconcha, quien al parecer figura como uno de los delincuentes más buscados del Cesar, fue judicializado en Nobsa, Boyacá, luego de que intentara asesinar a un hombre durante una riña. Rojas fue capturado por la sejín de la Policía Nacional luego que presuntamente disparara en dos ocasiones contra un hombre a quien acusó de haber robado su celular. La Fiscalía imputó al procesado al cargo de homicidio en grado de tentativa y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones, cargos que fueron aceptados por el imputado. Por decisión de un juez de control de garantías, el procesado quedó con medida de aseguramiento intramural, tal como lo solicitó el fiscal del caso. Al parecer, el capturado habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas entre quienes estaba la víctima. Luego de varias horas, se habría destatado una disputa por la pérdida de un celular del hoy capturado. En medio del altercado, Erwin Alejandro Rojas, al parecer, acusó a Félix Alejandro Cruz de tener el teléfono, lo que le bastó para amenazarlo de muerte. Cuando Cruz se alejaba del lugar, el hoy imputado le disparó en dos oportunidades. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.